Muchas gracias, presidente, y coincidiendo con el compañero Fayad. Es un tema de interés nacional, es un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos. La Comisión Permanente no puede tener oídos sordos a lo que está pasando en las escuelas y lo que están pasando también en las comunidades de nuestro país. Cuando se planteó la reforma educativa, en el centro estaban los alumnos, las escuelas y la integración de los padres de familia. Por lo tanto, se plantearon las escuelas como comunidades de paz y de valores. Por lo tanto, nosotros como legisladores condenamos todo tipo de violencia que se dé en las escuelas. La violencia que la tenemos que entender en todas sus formas. Es de demasiados factores, violencia familiar, violencia escolar, violencia que sucede en el barrio, que sucede también a todos los niveles. Por lo tanto, no podemos circunscribirla a sólo un tipo de violencia. Pero la violencia escolar que la tenemos que entender y que la tenemos que estudiar debe de ser de materia de estudio. Pero cuando hablamos del estudio de la violencia y de lo que está pasando en las escuelas, tenemos que pensar en los instrumentos que ya tenemos actualmente. Mencionaba al inicio la reforma educativa porque precisamente en la ley que nosotros ya votamos se establecen ya medidas para que las escuelas, a través de políticas públicas, puedan atender el tema de la violencia escolar. Y déjenme darles algunos ejemplos de los artículos que nosotros votamos y aprobamos en la Ley General de Educación. El artículo 30, que ya establece los indicadores que deben de ser generados por las escuelas para dar avances sobre la aplicación y métodos para prevenir y eliminar la violencia. Indicadores. Artículo 33. Las actividades que podrán desarrollar por medio de programas, cursos y actividades para la propia prevención de la violencia escolar desde el hogar. Las actividades que ya también se pueden generar en las escuelas. Artículo 42. Los cursos a los profesores sobre los derechos de los educandos. Los propios profesores tienen la responsabilidad, pero además nuestro apoyo para que puedan ser precisamente ellos un factor indispensable, y lo son, para que la escuela y el salón de clases sea un lugar de paz. Además, el artículo 65, que ya establece también los derechos de los padres. El artículo 67, que establece también las atribuciones de las asociaciones de padres. Y el artículo 69, que son los consejos de participación social. Y quisiera ahondar en este tema de los consejos de participación social. Cuando un padre recibe a su hijo después de la escuela, después de varias semanas en que lo puede notar raro, que puede recibir violencia ya dentro de la misma escuela, y que ya no sólo se queda en la violencia en la escuela, sino que pasa las siguientes horas por las redes sociales, el padre se preocupa. Pero ¿cuál es la ocupación y la responsabilidad que puede tener el padre, y que ya se le da en el artículo 69 de esta ley? Que él pueda participar dentro de estos consejos de participación social, para poder dar sus opiniones, para poder también hacer sus quejas, y para poder dar su elemento de valor sobre este tema que para todos nos preocupa y nos debe de ocupar. Por lo tanto, el llamado y las atribuciones ya se le dan a los profesores, ya se les dan también a los padres de familia. Y cuando cuidamos a nuestros niños y cuando vemos esas escenas que desgraciadamente han salido en las últimas semanas, pues es aquí en donde nosotros no podemos sino hacer otra cosa que pedir que se cumpla la ley, la ley que ya votamos, la ley que ya aprobamos. Y tampoco nos podemos cerrar a pensar en que podemos tener una ley específica sobre este tema, en que sin duda se tienen que hacer foros de consulta para encontrar las mejores prácticas de modificaciones a la ley que ya tenemos, insistiendo que se tiene que cumplir con la que ya votamos, pero también con la política pública que debe desarrollar ya la Secretaría de Educación, que se debe desarrollar desde el aula, para que esto pueda ser posible y para que podamos solucionar este tema tan grave y tan peligroso en nuestro país. Por último, quisiera leerles los resolutivos de este punto de acuerdo, insistiendo en que sus adiciones serán bien valoradas y bien recibidas, porque todo lo que pueda abonar a este tema será sin duda en beneficio de los niños. Primero, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales del Distrito Federal y municipales a instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del bullying. Asimismo, a que implementen desde el ámbito de sus respectivas competencias un protocolo de atención para atender de manera eficaz la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a efecto de que a través del canal del Congreso se difunda una campaña en contra de la violencia dirigida a las niñas, niños y adolescentes y a favor de la defensa y protección de sus derechos. Es cuanto, señor Presidente.